de los sábados, comenzamos este programa semanal de RPP en el que queremos profundizar algunos aspectos de temas aparecidos durante la semana y naturalmente uno de los más importantes es el anuncio hecho por el Presidente de la República que hemos firmado con un laboratorio chino el Sinopharm para obtener este mismo mes de enero un lote y el objetivo con la Canciller de la República que es la Embajadora Elizabeth Astete quien ha presidido la Comisión Multisectorial encargada de garantizar una vacuna a todos los peruanos Canciller, muy buenos días y bienvenida a RPP Muy buenos días Fernando, encantada de estar nuevamente en su programa, un saludo cordial a todos los televidentes de Radioescuchas de Radio Programas de Perú Hace dos, tres días escuchamos al Presidente de la República decir que se habían mantenido negociaciones difíciles duras y por momentos frustrantes y que una consecuencia de ellas que se había hecho abortar la negociación con el laboratorio Pfizer en contrapartida hemos tenido resultados positivos y concretos para este mismo mes con el laboratorio chino Sinopharm yo quisiera preguntarle por qué esas negociaciones fueron largas duras y frustrantes Bueno las negociaciones en este tema de adquisición de vacunas son complejas porque involucran no solamente aspectos de carácter técnico y científico sino también dedicados a aspectos jurídicos Evidentemente los temas técnicos y científicos son manejados por el Ministerio de Salud y por todas las entidades que tienen que ver con el análisis de la calidad y la eficacia de la vacuna En la comisión multisectorial que preside la cancillería participan no solamente el Ministerio de Salud participa el Instituto Nacional de Salud CONSICTEC la PCM el Ministerio de Economía el Comité de Expertos representantes de la Universidad Cayetano Heredia y también de la Universidad Nacional de San Mar O sea que evidentemente las negociaciones que tienen que ver con las vacunas por lo mismo que se dan en unas circunstancias particularmente extrañas dado que se avanza para la adquisición de vacunas en momentos en que en muchos casos no han concluido los ensayos clínicos en fase 3 normalmente en situaciones normales cuando uno piensa en comprar vacunas ya tiene toda la información completa dada la gravedad de la crisis sanitaria que vivimos Fernando es que ha tenido que avanzar simultáneamente en todo el mundo tanto en el desarrollo de vacunas como importantes logros debo decir gracias a adelantos tecnológicos y a la voluntad política de muchos países y de laboratorios que han invertido cantidades millonarias para poder desarrollar vacunas que nos permitan enfrentar este virus que está causando tantos problemas no solamente en el ámbito de la salud sino también en el ámbito económico y social en nuestros países hay algo que no se ha perdón adelante adelante no, no solamente son difíciles y muchas veces frustrantes porque no se consiguen todos los objetivos que quisiéramos se van avanzando se van superando dificultades pero sí quería dejar muy claro que la cancillería coordina y preside este grupo multisectorial nosotros ayudamos no solamente desde Lima con todos los recursos que tenemos en la cancillería sino a través de nuestras embajadas en el exterior en los sitios en los cuales están desarrollando las principales vacunas para tener los accesos necesarios para impulsar los procesos de negociación para tomar contacto con los gobiernos de los países aquí de que nos den una ayuda en los casos sin tener algunas dificultades esa es la parte fundamental en la que aporta la cancillería así como en esta etapa última en el tema del análisis jurídico de los alcances de los contratos porque tienen implicancias que tienen que ver con las responsabilidades del Estado pero son el Ministerio de Salud y los expertos y técnicos los que deciden tomar las decisiones y hacer las recomendaciones respecto a cuáles son las vacunas más convenientes y dar una serie de razones por las cuales se puede seguir avanzando en la negociación con los diferentes laboratorios con los que estamos en conversación pero en muchas en muchas informaciones de prensa se dice que la actitud del Ministerio de Salud que presidió esta comisión antes del 5 de agosto hay que recordar que el presidente Vizcarra cambió la presidencia y la encargó efectivamente a relaciones exteriores pero eso fue tardío eso fue el 5 el 5 de agosto antes era presidida por el Ministerio de Salud como en la mayor parte de los países del mundo entonces hay un cambio inicial ahí y lo que ha trascendido de la parte de algunos funcionarios del Ministerio de Salud que hablan siempre bajo anonimato es que el criterio técnico sanitario de ellos era cerrar el contrato y pagar por adelantado al Pfizer y más bien relaciones exteriores no quiso por aquello en lo que ha insistido usted ahora razones de estado dijo problemas jurídicos y algunos han invocado incluso soberanía ahora bien la pregunta que corresponde es ¿por qué otros países que son tan celosos de su soberanía como nosotros somos de la nuestra han firmado y nosotros no? y basta citar los casos de México de Chile y de Israel ¿cómo no? en primer lugar es por lo que entiendo cuando se crea la Comisión Multisectorial la idea es que fuera presidida por la presidencia del Consejo de Minas no conozco los detalles por los que en este momento en agosto se decide que fuera la Cancillería presumo que era justamente por la facilidad para establecer los contactos con los países los laboratorios y también con los organismos multilaterales que están ayudando en el objetivo de conseguir las vacunas como es el caso de Cobas Facility y no solamente desde esa perspectiva sino en organismos multilaterales como la Alianza Multilateral o la multilateraleza el alianzo de multilateralismo es uno de los objetivos que se propugna es considerar a la vacuna como un bien público global ya que han habido razones por las cuales se decidió en su momento y donde estaba involucrada con estos temas en la Cancillería se decidió que fuera la Cancillería pero repito la Cancillería coordina preside la Comisión empuja los temas es un la Comisión es un ente articulador involucra a los sectores que tienen que ver en la decisión de la compra de las vacunas y definitivamente se tienen en cuenta los terceros técnicos en el caso preciso de Pfizer lo que ocurre es lo siguiente el gobierno anterior suscribe primero un acuerdo de confidencialidad después un acuerdo de términos vinculantes en el mes de septiembre y supuestamente tenía que haberse suscrito el acuerdo de compra definitiva en el mes de octubre no conozco las razones por las cuales eso no se produjo entiendo que las primeras etapas fueron más bien para abordar los problemas técnicos que planteaba la vacuna en el sentido de que existía unos niveles de refrigeración muy altos de menos 70 menos 80 grados que no teníamos o digamos que planteaban por lo menos grandes dificultades de hacer los índices entonces las razones con las cuales no se llegó a producir la suspensión del contrato en el caso previsto inicialmente en el documento que se suscribe en el mes de septiembre pues obedece a razones que yo todavía no he podido determinar bien sin embargo ya con fecha 23 de noviembre llega el contrato final el día con el objetivo la idea era que si pudiera firmar el 30 de noviembre después de todo extender la fecha para que pudiera ser 7 o 10 de diciembre se hacen los estudios que ocurre que estos contratos no se pueden ver solamente desde la perspectiva científica y sanitaria porque involucran responsabilidades del Estado y por ese motivo que se involucran a los asesores públicos una de las primeras decisiones que tomo yo al asumir la conducción de la Comisión Multistactorial es crear un subgrupo de asesores jurídicos de los ministerios involucrados para elegir el Ministerio de Salud el Ministerio de Economía y Financias el Ministerio de CICI y Tancidía estos asesores jurídicos empiezan a analizar todos los términos que tienen que ver ya con responsabilidades del Estado no puedo responder Fernando cuáles son las razones por las cuales otros Estados han podido superar las dificultades las situaciones pueden ser distintas en el caso peruano sí se encontraron dificultades serias que no tienen que ver con el tema de renunciar a la inmunidad de jurisdicción en el Perú tenemos múltiples ejemplos en los cuales el país soberano la haya que es el gran éxito de la cancillería peruana la haya pero evidentemente no es por ahí vamos con frecuencia mecanismos como el CEAR yo lo único que le puedo decir es que han sido con motivos suficientemente importantes para que no se pudiera avanzar y eso no es un tema solamente de la cancillería el sector de economía y finanzas ha sido uno de los más claros sin señalar los problemas que se necesitaban lo que lo que comprendemos que usted tiene que guardar reserva pero hay algunos funcionarios que lo que han hecho saber es que era difícil en nuestro marco normativo pagar por adelantado por algo que no existe todavía y que no nos ofrece garantías plenas eso no ha sido el argumento por aquí no es el problema porque estamos en una situación digamos especial se han tenido que avanzar en procesos como le dije hace un momento Fernando en los que normalmente no se hubiera podido hacer ¿por qué? porque todavía no estaban culminados los ensayos clínicos en Paxe 3 ni se contaban con los permisos internacionales de los permisos de las agencias reguladoras recién usted se pone a ver los antecedentes a finales de noviembre y si han empezado a recibirse las aprobaciones de las agencias reguladoras tanto en Reino Unido en la EMA en Estados Unidos en la etapa final el año pasado si se hubiera tenido que esperar a contar con esas autorizaciones con las autorizaciones al interior de cada uno de nuestros países obviamente tendríamos vacunas en el año 2022 o 2023 por supuesto y eso ciertamente es algo que había que evitar se ha tenido que avanzar se ha tenido que avanzar como yo no puedo entrar a fondo sobre las discrepancias y los problemas que hemos tenido con Pfizer porque hay cláusulas de confidencialidad que nos obligan y que si las incumplimos no solamente afecta las negociaciones que todavía mantenemos con este laboratorio para ver si encontramos una salida sino que también pueden afectar las negociaciones con otros laboratorios con los que estamos trabajando intensamente y con los que también hemos y el caso de AstraZeneca que ya hemos suscrito convenios o Sinopar entonces tenemos que manejar con mucho cuidado los compromisos que se asumen y no es por falta de transparencia acuérdese Fernando que hay mucho dinero invertido por empresas farmacéuticas por países que han puesto miles de millones para poder desarrollar estas vacunas en un plazo muy corto normalmente el desarrollo de vacunas según lo que indican los técnicos implican en periodos de 5 o 6 o más años y en este momento gracias a esta voluntad política decidida de poder impulsar el desarrollo de las vacunas y a los avances tecnológicos se ha logrado hacerlo en 9.000 meses bueno en todo caso de acuerdo muchas gracias por lo que nos ha dicho comprendemos lo que no nos puede decir y en todo caso concluimos que la cancería presidió esta comisión multisectorial pero no fue ya sola la que subrayó algunas dificultades jurídicas que son las que han llevado a que aborte nuestra negociación con Pfizer pero nos ha usted reiterado que se mantienen las negociaciones con otros laboratorios de manera que con un poco de suerte y de tenacidad tendremos más vacunas en el curso de este mismo año sin duda Fernando seguimos trabajando con varios laboratorios además de los contratos que anunció el presidente que son el contrato con Sinopharm que permite la llegada del millón de dosis en enero pueden ser días más días menos porque obviamente estamos haciendo los últimos ajustes para ver el tema logístico de los aviones de llegada temas vinculados a las actualizaciones finales que tienen que darse tanto en China de la autorización para exportación en Perú los temas que todavía tenemos pendientes se están acelerando al máximo posible para cumplir con la llegada y queremos que lleguen ojalá el mismo enero no los primeros días de febrero pero lo importante es que ese primer paso ya se dio y está enmarcado y aquí sí me gustaría clarificar muy bien este tema este avance está enmarcado en una negociación más amplia por 38 millones de vacunas o sea nos quedarían 37 millones más que todavía no ha sido firmada este acuerdo final completo sobre el total de las vacunas estamos en la etapa final hemos avanzado muchísimo tenemos previstas reuniones con Sinopar en los próximos días de hecho nuestro embajador en China ha pedido una reunión el día de ayer con el presidente de Sinopar la ministra se está reuniendo también con el representante de Sinopar aquí en China para aquí en el Perú perdón para verificar exactamente cuál sería el cronograma cuáles son las últimas condiciones porque va a depender de cuántas vacunas más recibiríamos en febrero en marzo en abril bueno magnífico eso se escapa de acuerdo muchas gracias por esas precisiones señora canciller permítanos por favor ir a una pausa después de la cual quisiera eventualmente que usted precise algunos detalles pero sobre todo ir a otros aspectos de la política exterior del Perú que usted conduce desde hace ya poco más de dos meses hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con la canciller de la república embajadora Elizabeth Astete renueva tu hogar con casa grande salas comedores dormitorios en nuevos colores y diseños exclusivos desde 999 soles y llévate nuestra super oferta radio corazón me hace boom 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 los mejores consejos siempre te vas a encontrar las mejores baladas siempre aquí vas a escuchar boom 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 tú eres especial historias de amor te van a acompañar buena música y luz porque radio corazón es única como tú ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la vacunación? Escucha la respuesta a esta pregunta este sábado a las once y media de la mañana en Cuidando tu Salud con el doctor Elmer Huerta solo por RPP La Voz del Perú Todo lo que sucede en el Perú te lo contamos aquí Soy Patricia del Río y estoy en La Rotativa del Aire Edición Tarde De lunes a viernes a la una de la tarde La Rotativa del Aire con Patricia del Río solo por RPP La Voz del Perú Descarga Audio Player Perú y escucha directo en directo las noticias más importantes del Perú desde tu celular Descarga gratis Audio Player Perú en Play Store y App Store Radio Oxígeno Vemos el mundo diferente porque respiramos buena música Radio Oxígeno en Lima 102.1 Estamos en enfoque de los sábados y estamos entrevistando a la canciller de la República embajadora Elizabeth Astete quien nos hace explicado el rol jugado por la cancería en las negociaciones con varios laboratorios y ha insistido en que ellas tienen todavía vigencia de manera que no se excluye que puedan haber anuncios pronto respecto de la llegada de nuevos lotes de vacunas a nuestro país queremos hablar ahora sobre otros aspectos de la política en exterior porque han sucedido cosas importantes en nuestra región y en el continente porque hay que pensar en Estados Unidos también y queremos saber cómo Torre Tagle está siguiendo la evolución de la geopolítica en nuestra región en primer lugar y en el continente en su conjunto respecto de la región quería comenzar preguntándoles sobre la situación del Grupo de Lima una de las pocas iniciativas diplomáticas internacionales recientes que lleva el nombre de nuestra capital y que hasta el momento no ha dado resultados puesto que lo que hemos visto es que se ha reforzado el poder del actual usurpador de la presidencia venezolana ¿en qué se halla el Grupo de Lima y qué perspectivas tiene señora Canciller? Estoy hablando si me permite antes en cada tema del Grupo de Lima unos minutos unos minutos adicionales para cerrar el tema vinculado a las vacunas porque adicionalmente hay la compra de las vacunas a la empresa AstraZeneca que vendría al caso 14.400.000 dosis a partir de septiembre que creo que también un resultado muy importante en el caso de ambas vacunas y el caso de Sinopharm y el caso de AstraZeneca la ventaja es que tienen condiciones de recuperación que son manejables de 2 a 8 grados centígrados que es el sistema que se maneja en el Perú y que yo creo que plantea digamos resultados favorables ¿por qué? porque no presenta los riesgos que se tendrían con temperaturas de menos 60 a 80 grados centígrados y eso plantea una importante especial porque se da la diferencia en lo que es eficacia y eficiencia una vacuna puede ser muy eficaz en un laboratorio con todos los ensayos clínicos pero el nivel de eficiencia baja en las condiciones de su aplicación en el territorio nacional y creo que los dos casos de las vacunas que se han obtenido se plantean en sistemas que son conocidos en el Perú y que de acuerdo a lo que han dicho los expertos de todos los que han participado en las continuaciones y conversaciones digamos tienen elementos muy positivos y además los ensayos clínicos han venido dando resultados positivos que están por concluir finalmente el tema de lo de Cobas pacifici que este es un acuerdo que sucedió el anterior gobierno que hizo un pago de 21 millones de dólares aproximadamente y se giró una carta de garantía por el resto que está terminando la finanza en estos días así que también contaríamos con 13 millones 400 mil pero que el dosis de vacunas parece en principio se iba a decir que fuera para el segundo semestre del año pero se abrió la posibilidad de que pudieran llegar algunas antes estamos justamente tratando de antes de julio entonces inclusive en el primer trimestre nos han dicho que estuviera en el primer trimestre sin embargo hay una serie de interrogantes el Ministerio de Salud ha enviado la información que nos quería COVID Facility respecto a las preferencias de vacunas y la próxima semana tendremos una se tendrá una reunión técnica yo no voy a participar pero se tendrá una reunión técnica para ver que efectivamente es posible que lleguen algunas vacunas adelantadas de COVID Facility en los próximos meses y finalmente estamos también muy avanzados en los negociaciones con Chinofarm perdón con Johnson & Johnson con Camaleya hemos conversado recientemente también con otros laboratorios como Turevac en fin hay una larga lista porque lo que se busca es tener una canasta de vacunas y dicho que paso las vacunas de COVID Facility las que están en mayor número dentro del mecanismo son las de AstraZeneca y las de Johnson & Johnson eso es importante que se conoce por supuesto que sí y cuando tenga usted fecha nos encantaría naturalmente conocer para que la población sepa que se mantienen los mayores esfuerzos para que la vacuna sea aplicada de manera general en nuestra población como esperamos que se haga ¿no? ¿sí? Tan pronto tengamos la fecha la salimos a ver y eso creo que es muy importante poder dar información cuando tengamos información precisa para que no haya alimento de acuerdo ahora vayamos a otros aspectos de nuestra diplomacia por favor había comenzado preguntando por el grupo de Lima puesto que tiene que ver con un tema al cual somos muy sensibles por solidaridad latinoamericana que es el tema venezolano pero lo somos también porque hemos visto en nuestro país las consecuencias dramáticas de lo que pasaba en Venezuela me estoy refiriendo a la llegada al país de cerca de un millón de venezolanos que no querían seguir viviendo en el horror en que se había convertido su país como no Fernando con muchísimo gusto efectivamente ese es un tema muy importante para el Perú el Perú sigue participando activamente en el marco del grupo de Lima uno de los países que ha liderado el tema de coadyuvar al regreso al retorno de la democracia en Venezuela y recientemente sacó una declaración en un momento muy especial porque como usted sabe Fernando el 5 de enero terminó la vigencia del mandato de la asamblea nacional recibida por Guaidó y ese cargo de presidente de la asamblea era el que lo tenía como presidente interino de Venezuela este asunto planteaba algunas diferencias tanto en el marco del grupo de Lima como en la comunidad internacional por seis países que no pueden seguir reconociéndolo como presidente interino debido a sustentos jurídicos y en algunos casos política interna pero en lo que estamos todos absolutamente de acuerdo es un rechazar el resultado de las elecciones de la salida nacional convocada por el régimen de Maduro en diciembre del año pasado y estamos comprometidos con seguir haciendo los esfuerzos máximos para ayudar al pueblo venezolano a recuperar la democracia por vías pacíficas evidentemente los factores fundamentales son los propios venezolanos estamos viendo cómo vamos a manejar el esquema en la relación con la oposición con el presidente de la comisión delegada y en la última declaración que ha sacado el grupo de Lima reconoce la existencia de la comisión delegada aprobada por la sanidad nacional presidida por el presidente Guaidó a finales del año pasado y obviamente hay que buscar una salida política que permita seguir apoyando a la posición venezolana y lucha por recuperar la democracia por canales pacíficos ¿Tienen una cita prevista en el grupo de Lima? ¿Perdón? ¿Hay alguna cita prevista en el corto plazo en el grupo de Lima para agendar ese tema? Estamos todavía en proceso de consulta y fue muy importante esta declaración que se sacó hace pocos días día 5 porque evidentemente yo creo que es conocido hay matices dentro del propio grupo de Lima algunos países no pueden seguir reconociendo a Guaidó como presidente interino y otros sí hemos logrado dejar el tema de reconocimiento a Juan Guaidó presidente Guaidó como un tema separado cada país quiera en libertad y reconociéndolo o no pero dentro del grupo de Lima sí consideramos reconocemos la existencia de la comisión delegada que fue creada por la asamblea nacional vigente hasta el 5 de enero y seguiremos seguiremos ayudando en la búsqueda de la reforma de la democracia de acuerdo una última pregunta antes de que nos venza el tiempo todo está encaminado para que nuestros compatriotas que votan en el extranjero que son millones y que este año tienen además representación de un distrito específico para ellos para que puedan ejercer su derecho a voto en todas las ciudades del mundo donde tenemos consulados estamos trabajando en eso se calcula un millón de peruanos que se acerrían el derecho a voto ya se han hecho las coordinaciones con la ONCE con el Tribunal Nacional de Elecciones para ver cómo se van a desarrollar esas elecciones obviamente el objetivo es que sea con total transparencia neutralidad que tenga observación electoral especialmente en los sitios en los que hay comunidades peruanas grandes estamos muy avanzados pero sí hay temas que hay que tener en cuenta y que plantea la pandemia estamos monitoreando día a día lo que ocurre en algunos países como usted muy bien sabe Fernando han recrudecido la situación de la pandemia en algunos países y se han adoptado unas medidas más estrictas entonces estamos viendo con mucho cuidado para ver cómo vamos a las disposiciones que se han dado que se busquen locales que permitan respetar los protocolos sanitarios al máximo y estamos justamente en una estrecha coordinación con la OMP para el proceso que se va a desarrollar en la manera muy importante y robando tiempo señora canciller ¿qué puede esperar el Perú del cambio de gobierno en Estados Unidos país que durante mucho tiempo ha sido nuestro principal socio comercial que viene dejando de serlo pero con el cual tenemos vínculos muy importantes en todos los campos? Bueno tenemos el mejor optimismo respecto a las relaciones que tendremos con los Estados Unidos la verdad que hemos mantenido relaciones con ese país al margen de que sea una administración democrática o republicana la que esté al frente pero indudablemente en el caso del gobierno del presidente Biden estamos seguros que muchos temas de carácter multilateral permitirán mayores coincidencias en el caso concreto de Venezuela estamos a la expectativa justamente de los matices que introducirá el gobierno del presidente Biden para ver qué pasos adicionales podemos encontrar justamente con el objetivo de ayudar a un retorno a la democracia en Venezuela pero no solamente en ese tema hablamos del cambio climático en fin drogas drogas está la próxima semana con la administración actual pero seguiremos que ya estaba planificada desde hace mucho tiempo pero sin duda está entre las prioridades de la agenda que tenemos con la nueva administración y vamos a empujar esa relación de manera muy muy entusiasta estamos seguros que seguiremos avanzando en el objetivo y usted ha mencionado el tema económico se vienen trabajando justamente iniciativas para una mayor participación de inversiones en el Perú y para implementar el comercio de todo ojalá puesto que las necesitamos más que nunca muchas gracias por su tiempo señora canciller y por transmitirnos la sensación de que hay un piloto a bordo en nuestra diplomacia y que no se ahorrarán esfuerzos para negociar con todos los laboratorios que usted ha mencionado de manera que llegan acá vacunas necesarias para inmunizar a la totalidad de nuestra población muchas gracias y mucho éxito en sus tareas señora canciller Elizabeth Astete hacemos una pausa y retomamos enfoque de los avos que tenga usted un feliz año y un muy buen día señora canciller Música Música ¡Gracias!